Que los empresarios españoles conocieran de primera mano las ventajas que representa AliExpress como plataforma online de venta nacional e internacional ha sido objetivo de las jornadas AliExpress Sellers Conference celebradas en distintas ciudades de España, una de ellas Valencia, donde más de 160 empresarios conocieron el potencial que el Marketplace representa para ellos. Porque es un proyecto recién bastante nuevo y todo el mundo en España lo que nos conocen de AliExpress es como usuario, tenemos muchos compradores que nos quieren mucho y cara a las empresas desconocen la mayoría de este proyecto que estamos haciendo y a partir de ahora una empresa, un seller, un retailer, una marca española también puede entrar a AliExpress para vender no solo el mercado doméstico sino internacional. Además es un canal online de globalización, es una oportunidad muy importante, yo creo que en España hay muy buenos productos, hay productos de buena calidad, hay buenos precios, en moda hay buen diseño, entonces fuera de España puede haber incluso mucho más mercado con el propio mercado doméstico, yo creo que podemos ser una oportunidad más para las empresas españolas. La plataforma ofrece entre otras ventajas la posibilidad de no pagar costes fijos, contacto directo por chat con los clientes que consulten a través de AliExpress y la gestión de su propia logística, lo que permitirá al vendedor disponer de herramientas y soluciones de partners logísticos que centran su atención en la satisfacción del cliente. Porque todo esto juega un papel muy importante en lo que es la confianza, en la información, también la gente puede, porque hoy lo que peor te sienta es que te digan hemos pasado por casa, no te han dicho nada y te encuentras un papel en el buzón, eso ya es del siglo pasado, lo que quiere la gente es tener en su móvil, saber dónde está su envío y si hay cualquier incidencia que el transportista le informe y le proponga soluciones. ¿Qué vengo a presentar? Vengo a presentar la herramienta que ayuda justamente a cumplir con esta experiencia que se llama On-Demand Delivery o DD, ¿en qué consiste? En cuanto a salir envío, por ejemplo en este caso de España y que va al cliente o en España o fuera, el cliente va a recibir en su idioma un SMS que le dé en su smartphone, que le va a conectar directamente con una aplicación, donde él va a poder elegir la última milla, si lo quiere que se lo entreguen en su casa las farmacias horarias o si quiere otras soluciones, porque al final vemos que la gran tendencia en el mundo del e-commerce, quien manda, es el usuario final. Además de conocer claves del sector logístico para el desarrollo de su negocio, los participantes recibieron información sobre cómo mejorar su visibilidad en Internet y aumentar el tráfico a través de promociones, así como experiencias de éxito y el potencial del ecosistema Alibaba, consorcio chino al que pertenece Aliexpress.